El cuerpo de tu Hijo, que nos dejó como viático para la vida eterna, te pedimos que nuestro hermano Adolfo sea conducido al banquete de tu reino, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Excelencia Reverendísima, por encargo de la Secretaría de Estado de su Santidad, le hago llegar el siguiente mensaje. Monseñor Jesús García Burillo, obispo de Ávila. Al recibir la triste noticia del fallecimiento del señor Adolfo Suárez González, expresidente del Gobierno de España, su santidad expresa su más sentido pésame, que acompaña con sufragios al Señor por el eterno descanso de esta figura destacada de la época reciente española. Con estos sentimientos imparte a su familia y a cuantos lloran tan sensible pérdida, la bendición apostólica como signo de la esperanza cristiana en el Señor resucitado. Cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado. Al cumplir sensiblemente este encargo, aseguro mis oraciones de sufragio por tan reconocido hombre de gobierno, rogando transmita a los apenados familiares mi más sentido pésame y cristiana condolencia. Respetuosamente, Renzo Frattini, nuncio apostólico. Antes de entregar a la tierra de donde fue formado el cuerpo de nuestro hermano Adolfo, despidámonos de él con un último gesto de respeto y veneración. Nuestro adiós está lleno de esperanza. Por la fe en Cristo resucitado confiamos en que esta separación ha de ser temporal, porque nos volveremos a encontrar en la morada del Padre. Mientras tanto, honremos este cuerpo santificado por el bautismo y la Eucaristía y pidamos una vez más al Señor que acoja el alma de su siervo en sus manos misteriosas. No temas, hermano. Cristo murió por ti y en su resurrección fuiste salvado. El Señor te protegió durante tu vida y por ello esperamos que también te librará en el último día de la muerte que acabas de sufrir. Por el bautismo fuiste hecho miembro de Cristo resucitado. El agua que ahora derramaremos sobre tu cuerpo nos lo recordará. Dios te dio su Espíritu Santo que consagró tu cuerpo como templo suyo. El incienso con que perfumaremos tus restos mortales será símbolo de tu dignidad de templo de Dios y acrecentará en nosotros la esperanza de que este mismo cuerpo, llamado a ser piedra viva del templo eterno de Dios, resucitará gloriosamente como el de Jesucristo. Son los ritos de despedida de esta ceremonia fúnebre. A continuación el obispo de Ávila va a rociar con agua bendita el féretro con los restos mortales de Dalfo Suárez. Es el símbolo del bautismo. devuelve el hisopo y recoge el incensario para inciensar el féretro como símbolo de que somos templo del Espíritu Santo. Perfumar con el incienso, decía el obispo de Ávila. El féretro cubierto con la bandera nacional. ¡Gracias! 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 Oremos a tus manos, Padre de bondad, encomendamos el alma de nuestro hermano Adolfo con la firme esperanza de que resucitará en el último día con todos los que han muerto en Cristo. Te damos gracias por todos los dones con que lo enriqueciste a lo largo de su vida. En ello reconocemos un signo de tu amor y de la comunión de los santos. Dios de misericordia, acoge las oraciones que te presentamos por este hermano nuestro que acaba de dejarnos y ábrele las puertas de tu mansión. Y a sus familiares y amigos y a todos nosotros, los que hemos quedado en este mundo, concédenos saber consolarnos con palabras de fe hasta que también nos llegue el momento de volver a reunirnos con Él junto a ti en el gozo de tu reino eterno. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor abra las puertas del triunfo a nuestro hermano Adolfo para que terminado el duro combate de su vida mortal entre como vencedor por las puertas de los justos y en sus tiendas entone cantos de victoria por los siglos de los siglos. Y a todos nosotros nos dé la certeza de que no está muerto, sino que duerme, de que no ha perdido la vida, sino que reposa, porque ha sido llamado a la vida eterna por los siglos de los siglos. Unidos en una misma oración, mientras acompañamos los restos mortales de nuestro hermano Adolfo al lugar de su reposo, invoquemos a los santos que en la gloria gozan de la comunión celestial para que acojan a nuestro hermano en el gozo eterno. Ha sido la oración de despedida del obispo de Ávila. A continuación, el piquete de honores de la policía local de Ávila va a aportar el feretro con los restos mortales de Adolfo Suárez hasta el lugar del sepulcro. Veíamos a Laura, a Sonsoles, a las hijas de Adolfo Suárez llorando emocionadas. Sin duda recuerdos imborrables. Vemos también como esos agentes de la policía municipal con uniforme de gran gala vuelven a aportar esos almohadones con las dos máximas insignias que recibió Adolfo Suárez el toisón de oro y la gran cruz de la orden de Carlos III. Santa María Magdalena Ruega por nosotros San Esteban Ruega por nosotros San Ignacio de Antioquía Ruega por nosotros San Lorenzo Ruega por nosotros San Agustín Ruega por nosotros Santa es perpetua y felicidad Ruega por nosotros Con la metanía de los santos se inicia esta procesión hasta el claustro donde está el sepulcro donde va a recibir sepultura Adolfo Suárez decimos junto a su esposa Amparo Llana Ruega por nosotros Ruega por nosotros San Benito Ruega por nosotros San Francisco Ruega por nosotros Santo Domingo Ruega por nosotros Mientras el féretro es trasladado hasta ese claustro recordamos las palabras del obispo de Ávila Jesús García Burillo en su homilía sobre Adolfo Suárez ha dicho de él de su figura personal y política que inauguró un modelo de convivencia política para España basada en el respeto en el pacto y en el consenso un modelo de hacer política sin rencor sin revancha Adolfo Suárez ha dicho trabajó sin cesar por el entendimiento de los españoles y cuando le tocó dejó el poder sin amargura convencido de que era lo mejor para España la gran aportación de Adolfo Suárez ha dicho en su homilía fue la reconciliación del pueblo español de las dos españas que volvieron a encontrarse tras años de enfrentamiento y de odio es su gran obra la transición española admirada y recordada ha dicho no solamente aquí en nuestro país en todo el mundo nos quedamos también con otra frase él Adolfo Suárez trazó un camino que bien merecería ser continuado vemos ya como el féretro entra en el claustro a escasos metros de ahí está situado el sepulcro con esa lápida en la que figura un epitafio que esperemos quede para siempre la concordia fue posible a continuación decimos los restos mortales de Adolfo Suárez van a recibir sepultura vemos ahí a los hijos Adolfo Suárez y Ana su esposa Isabel Flores vamos a respetar la intimidad de este momento y vamos a despedir aquí esta misa funeral esta misa de celebración de las exequias por Adolfo Suárez vamos a devolver la conexión a los estudios centrales en Madrid Ana Ibañez gracias a Luis se motiva ceremonia para despedir a Adolfo Suárez en la catedral de Ávila se ha recordado el perfil humano y político fue un católico